No hay absolutamente nada que opinar de Rosalina, solo que es una de nuestras colaboradoras en Valle. Desconozco, incluso no sé cómo esté desarrollándose el proceso electoral allá, no sé si hay alguna presión importante o si esté pasando por un problema de estrés. La verdad no lo conozco, no sé. Insisto, ella es nuestra jefa regional en Valle y básicamente es lo que yo podría decir. Pero disculpe que insista, ¿esta reunión sí se dio, sí se llevó a cabo esta reunión entre algunos consejeros con representantes del partido? Mira, y discúlpame que yo te insista a ti que no puedo yo emitir ninguna declaración al respecto, de verdad, ninguna. Yo les agradezco mucho la atención que le están dando al tema, porque es un tema finalmente que ella refiere, habrá que darle la atención. Si es que ella ha hecho alguna denuncia, ya insisto, yo desconozco la situación, desconozco si se ha hecho alguna denuncia, no tengo conocimiento, repito, sería irresponsable de mi parte afirmar o negar algo al respecto. Yo tendría que ver, valorar los hechos, valorar la situación y creo que es todo lo que les puedo decir. Gracias. Gracias.